El espíritu de mayo del 68 sigue vigente cinco décadas después. La protesta de un centenar de estudiantes que ocuparon el campus de la Universidad de Paris-Nanterre encendió la mecha de lo que se convertiría en un amplio movimiento político y social especialmente intenso en Francia. A estas primeras revueltas se unieron las manifestaciones de obreros reclamando mejoras materiales y salariales que llegaron a paralizar el país con la huelga general del 13 de mayo. La poderosa administración de Charles de Gaulle estuvo a punto de colapsar. Sindicatos poderosos advierten que el gobierno debería abandonar sus planes para reformar ciertos sectores o enfrentar una repetición de los disturbios que llevaron al país al borde de la guerra civil. Pero los expertos creen que lo que sucedió en mayo del 68 es poco probable que suceda nuevamente. Las condiciones ahora son extremadamente diferentes. Los jóvenes en los años 50 y 60 fueron entrenados para el activismo político por instituciones como el Partido Comunista e incluso la Iglesia. Pero hoy estas instituciones casi han desaparecido y entonces me sorprendería mucho si hubiera un nuevo mayo del 68. Y en cualquier caso no tomaría la misma forma. Esta movilización estudiantil ha pasado a formar parte de la identidad de la sociedad francesa. Si bien no es un aniversario cómodo para el actual presidente de la República, Emmanuel Macron, quien duda de la conveniencia de celebrar el poder de las huelgas mientras las sufre contra sus propias políticas.